Soy Isa, mexicana ¿Esta es mi historia? ¿Esta es mi historia? Ay, no Conacuela Esto es mi familia Pues Ella soy yo Isabel Yo soy Isabel Esa es mi historia Pues mi familia O sea, música Y es como Nominar Música ¿Va a hablar? ¿Va a hablar? Ay, maestro No me gustan Me gustan, pero no Me gusta Me gusta de compras ¿Esta es mi casa? Esta es mi casa Y con mi familia Mi casa Veo Feliz Veo Veo la tele Veo la tele Veo la tele Me gusta Ven Con mis abuelitos Con mis primos Y estoy muy feliz Voy a Me gusta El mercado ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Cama ¿Qué pasa? Y cocina Me gusta a mercado a mercado ropa me gusta manda limón, salga y súper rico hueito, comijoles ensayuno, leche jugo que rico no sabe la tela en las criaturas es un gato con pandilla me gusta un gato español me gusta los opresónicos un Rafael un Rafael trabaja en cortes y harinas de manos Rosaria me lleva al mercado todos los días comida vamos a pinola es para trabajar y dibujar pinola para escribir en la escuela dibujos dibujos un cuaderno puntadura Voy a hacer un cabezazo. Vamos a pintar y hacer dibujos. Los zombies. Los zombies. Miedo. Ay, qué miedo. No me gustan las arañas. Me da miedo. Las ratas. Ratas. Quiero ser doctora para cuidar niños. Otra vez. Otra vez. Ser enfermera. Cuida niños. Cuida niños. Es una escuela. Chiquitos. Este es mi sueño. Mi vida. Es mi vida. Muchas. Gracias. Los quiero. Isabel. Los quiero mucho. Adiós. No. 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 No.